La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Ofrecemos esta Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, las redes sociales Instagram, Facebook, Zoom y Youtube. En acción de gracias por los 15 años de Michelle Alejandra Reática Molano, por el don de la vida y al Espíritu Santo. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harvey, César Renato Laguado Barrera, al cumplir nueve meses de su fallecimiento. Jorge Guerrero, al cumplir cinco años de fallecido. Kelly Peñalosa, al cumplir veinte meses de fallecida. Carlos Alexander Duarte Sánchez, al cumplir un mes de su fallecimiento. Por la señora María Antonia Guerrero, fallecida el 16 de septiembre, encomendada por su familia, que está en este momento en contacto. Por Gabriel Solano Prada, al quinto día de su novenario. Y por Fernando Lopera. Ofrecemos también por el eterno descanso de Gerardo Alí Labrador Uceche, Luisa Elena Aguirre, Henry Alberto Boscan Chávez, Giovanni Duarte, Rubén Abad Moreno Escalante, María Mercedes Molina Roa, Adelina Vivas, al cumplir doce años de haber partido de la eternidad. Eduardo Contreras Vivas, Luis Enrique Vivas Polania, Jaime Ballesteros, la señora Tulia, Monseñor Luis Abad Buitrago, Delia del Carmen de García, Pedro Adolino García, Pulpiano Pernia. Pedimos también por la salud de la señora Tulia Díaz, Giancarlo Zamora, Manfre Cachut, Freddy García, Neymar Alonso Sierra, Javier Uceche, Héctor Moreno, Génesis Santaella, Leonel Paulita Yeraida, Renisbel Rangel, Irasuye Rangel, Alberto Gallardo, Manuel Duny Irabel, Rangel Rachel Gallardo, Reniel Gallardo, Carlos Mantilla, José Hilario, Ana Rafaela David, Hilario Ramírez, Eiralú Bravo. Como una sola familia nos reunimos nuevamente en la Casa de Dios para celebrar la Cena del Señor. Estamos ya en el vigésimo quinto domingo dentro del tiempo ordinario y la liturgia nos trae una parábola digna de profunda meditación sobre las tarifas que Dios tiene para premiar nuestro trabajo en su viña. Nuestros planes no son los suyos. Comencemos disponiendo todo nuestro ser para celebrar este banquete con Jesús. De pie y cantamos, recibamos al Padre Juan Duque, fraile de la Orden de Nuestra Señora de la Merced. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la Casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, allá suben las tribus, las tribus del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la Casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Lleno de alegría por poder compartir el memorial de la pasión del Señor y el alimento que nos da fuerza para continuar en este peregrinar, ofrendemos nuestros corazones a Dios y pidámosle humildemente el perdón de nuestras culpas. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstrenos, Señor, tu misericordia. Y damos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Cristo, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muy losos, entonemos el himno de gloria a Dios nuestro Padre. Que hemos pecado contra ti. Jesús Todopoderoso, al Rey de los cielos en este peregrino de Dios nuestro Padre social y Dios nuestro Padre. Tu único Hijo Cordero glorioso, gloria en las alturas y en la tierra va a las almas puras de buena voluntad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, escucha las súplicas. Tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros, piedad de nosotros. Gloria en las alturas y en la tierra va a las almas puras de buena voluntad. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo. El cielo y la tierra, poblados de tu gloria, te alaban y te bendicen, Señor de la historia. Gloria en las alturas y en la tierra va a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra va a las almas puras de buena voluntad. Oremos, Dios nuestro que en el amor a ti y a nuestro prójimo, has querido resumir toda tu ley. Concédenos descubrirte y amarte en nuestros hermanos, para que podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien es Dios, y vivir reina por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de este domingo nos traen un mensaje bastante desconcertante, porque es grande la distancia entre los proyectos de Dios y los nuestros, como dice Isaías. Y tal como sugiere el Evangelio en todo momento, el Señor sobrepasa hasta el infinito nuestras mezquinas expectativas. Hoy nos llama a trabajar por su reino a todos, sin importar la etapa de nuestra vida. Escuchemos, atentos. Del libro del profeta Isaías Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invoquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y él tendrá piedad. A nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes. Y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Un día tras otro bendeciré al Señor eternamente. Y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Porque para mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo. Lo cual, ciertamente, es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida. Porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna de Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Esta parábola El reino de los cielos es semejante a un propietario Que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña Después de quedar con ellos En pagarles un denario por día Los mandó a su viña Salió otra vez a media mañana Vio a unos que estaban ociosos en la plaza Y les dijo Vayan también ustedes a mi viña Y les pagaré lo que sea justo Salió de nuevo a mediodía Y a media tarde E hizo lo mismo Por último Salió también al caer la tarde Y encontró todavía otros dos que estaban en la plaza Y les dijo ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron Porque nadie nos ha contratado Él les dijo Vayan también ustedes a mi viña Al atardecer el dueño de la viña Le dijo a su administrador Llama a los trabajadores y págale su jornal Comenzando por los últimos Hasta que llegues a los primeros Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde Y recibieron un denario cada uno Cuando les llegó su turno a los primeros Creyeron que recibirían más Pero también ellos recibieron un denario cada uno Al recibirlo Comenzaron a reclamarle al propietario Diciéndole Esos que llegaron al último Solo trabajaron una hora Y sin embargo Les paga lo mismo que a nosotros Que soportamos el peso del día Y del calor Pero él respondió A uno de ellos Amigo Yo no te hago ninguna injusticia ¿Acaso no quedamos En que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete Yo quiero darle al que llegó al último Lo mismo que a ti ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor Porque yo soy bueno? De igual manera Los últimos serán los primeros Y los primeros Los últimos Palabra del Señor Gloria a mi Señor Gozoso por compartir nuevamente el banquete Eucarístico Nos reunimos en esta casa de oración Para darle gracias a Dios Por todas y cada una de las bendiciones Que nos otorga en nuestra vida Y una de esas bendiciones Pues es poder alimentarnos En este momento De su palabra Y del pan Eucarístico Una palabra que no nos deja Indiferentes a cada uno de nosotros Y que desde la primera lectura Hasta el Evangelio Pues se encuentra esa concordancia De los elementos Que Dios quiere tocar En nuestra vida En este tiempo De camino a esta celebración O preparando esta celebración Destacábamos algunos elementos Importantes Que hoy debemos llevar A nuestra vida ¿Quién nos ha invitado Para tener vida? ¿Quién nos ha llamado A servirle en esta viña? En este mundo En este campo Nosotros como obreros ¿Cómo estamos respondiendo A ese llamado? Sería el segundo elemento Y en último ¿A veces por qué tantas contrariedades? Si todos hemos sido llamados En iguales condiciones La primera lectura Que nos da la liturgia En esta celebración Nos invita De manera especial De que nuestros pensamientos Se asemejen A los pensamientos De Dios Y eso podemos decir Tal vez algunos de nosotros Eso es imposible Porque si Dios hizo Todo lo que conocemos Manifestó su amor Su misericordia Su gracia En todo lo que podemos Tener alrededor De nuestras vidas Y en nuestra propia existencia Pues los pensamientos De Dios Son bastante elevados Mayores a los que Nosotros podemos tener Pero en este día La liturgia nos invita A que nos acerquemos Al menos En parte De este conocimiento A lo que Dios Puede esperar A lo que Dios Puede reclamar De cada uno De nosotros Y nos decía A través del profeta Isaías Invoquenlo Mientras Está cerca Que el malvado Abandone su camino Y el criminal Sus planes Que regrese el Señor Y el tendrá Piedad A nuestro Dios Que es rico En perdón En toda la última semana Que el Señor Nos regaló Pues haciendo Alusión Al reino De los cielos Nos ha mencionado Al menos En cinco De estas oportunidades El tema Del perdón El tema Del cambio El tema De volver A nacer Y ser Hombres de gracia Y llenos De su espíritu Y hoy nos vuelve A repetir Mis pensamientos No son como Los pensamientos De ustedes Y planteaba Con los formandos De que tal vez Esta situación En la que Se halla el mundo entero Porque no es solamente Venezuela O el Táchira Sino el mundo entero Ha dejado de conocer Verdaderamente Lo que hay En cada uno De nosotros Y hoy Dios Nos dice Que nuestros pensamientos Se asemejen A los de Él ¿Qué piensa la gente En este tiempo? Descubríamos Tres elementos Tener Poder Y cubrir Las necesidades Materiales Simplemente Y apartado Del campo espiritual Pues pareciera De que Lo que vivimos Desde Dios Desde la Iglesia Desde la Eucaristía Pasa a un segundo plano Algunos lo pueden Tildar Incluso como algo De un cuento De hadas Como algo Que nos hemos inventado Como algo Que no aporta Nada A esta situación Y el Evangelio Es precisamente Recordatorio Que Dios Nos ha llamado Para servirle En este Su campo Y que es allí Donde debemos tener Todas las destrezas Para poder dar El cumplimiento A lo que nos ha requerido Unos han llegado antes Otros a media jornada Otros ya casi Para finalizar Pero a todos Dios Nos ha dado La oportunidad De convertir Este mundo En algo Diferente En algo distinto Y que tenga Sentido Y desde allí Parte La liturgia Precisamente De este día No creer O no imaginar Que estamos lejos De esa bondad Sino hacerla posible En medio De todas las circunstancias Y en medio De toda nuestra realidad Y allí Pues tenemos que tener Los pensamientos Como los tiene Dios Pensamientos De amabilidad De bondad De compromiso De solidaridad De esa entrega Confiada Hacia el otro Parece Algo Irónico Tal vez Llamativo Que en la narración De este evangelio Pues se presenta También una dificultad Aquellos que habían Llegado de primeros Querían que Los que llegaron De último No recibieran Lo que era justo Y hemos dicho Una y otra vez Dios Es un Dios De justicia Y le da a cada uno Lo que le Corresponde Y lo sobrecarga De gracia De bondad De ternura De compasión Y Dios nos dará A todos los que nos ha ofrecido Nos dará ese premio De la eternidad Pero para ello Interesa Que cada uno De nosotros Estemos dispuestos También A dar nuestro sí Y a poner Nuestras manos En la obra Dice El final De la narración Del evangelio De este día Él le respondió A uno de ellos Amigo Yo no te hago Ninguna injusticia ¿Acaso no quedamos En que te pagaría Un denario? Toma pues Lo tuyo Y vete Yo quiero darle Al que llegó Último Lo mismo Que a ti ¿Qué no puedo hacer Con lo mío Lo que yo quiero? Dios terminará Llevando A la ejecución Su plan de bondad En todos por igual En este tiempo De tantas dificultades Para nuestras sociedades Para nuestras familias Para nuestras comunidades Religiosas Necesitamos ser conscientes Que no somos Los dueños del trabajo No somos los dueños De la tarea Le servimos A Dios Que es el que nos ha llamado El que se ha fijado En cada uno de nosotros Para anunciar su mensaje Para llevar al cumplimiento Su palabra Y para hacer posible Su plan de santificación En nuestras historias personales ¿Qué odio es este lugar? Pues cada uno de aquellos Que siguen la Eucaristía Sientan el consuelo El ánimo de Dios Sientan que ese Dios Que les ha llamado Para servirles Para acobijarles Les va a librar De todos sus pesares Y de todas sus angustias Y que está allí también Cubriendo cada una De sus necesidades Oremos al Dios de la vida Profesando nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Él fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Dirijamos nuestra mirada Al Señor Y pidámosle Que desde su generosidad Que es capaz De dar Y presentar Respuestas A nuestras necesidades Espirituales Y corporales Que escuche Lo que expresamos En este momento Desde nuestros deseos Y desde nuestro corazón A cada invocación Vamos a responder Llévanos Por tus caminos Señor Llévanos Por tus caminos Señor Mira con amor A tu Santa Iglesia Dios del Universo Y concede La gracia de ser En medio de los hombres Signo de justicia Y generosidad A fin de que podamos Reconocer en ella A esa Madre Que nos guía Hacia el Reino de los Cielos Oremos al Señor Llévanos Por tu camino Señor Toca Señor Los corazones De los que gobiernan Las naciones Para que Siguiendo tus pasos Puedan ser generosos Con los necesitados Y den buen uso A los recursos De la nación Oremos al Señor Llévanos Por tu camino Señor En medio De tantas Esclavitudes sociales Elevamos Nuestras manos Hacia ti Dios de justicia Para que escuche Nuestro clamor Así como escuchaste Al pueblo de Israel Cuando el yugo Cuando el yugo egipcio Los oprimía Líbranos a nosotros También de la esclavitud Del pecado Que no nos deja vivir La libertad De los hijos de Dios Oremos al Señor Llévanos Por tu camino Señor Te presentamos Como intención especial Dios bueno A todas las personas De la tercera edad Para que tú Que eres rico En misericordia Los colmes De salud Y les permita Tener una vida digna Y llena de atenciones Por sus familiares Oremos al Señor Llévanos Por tu camino Señor Hoy Con total entrega Colocamos ante ti Nuestra vida Para que siendo guiados Por tus sendas De justicia Y de paz Podamos estar Al servicio Del prójimo Y así comprender Que los últimos Serán los primeros Oremos al Señor Llévanos Por tu camino Señor Oramos Oramos Con especial mención Por todos aquellos Que han entregado Su vida Al Creador Hemos mencionado Al inicio De esta Eucaristía A nuestros difuntos De manera especial Por quienes En este día Terminan sus novenarios Para que el Señor Les socorra De su gracia providente Con el perdón De sus culpas Y les haga gozar De su claridad Eterna Oramos también Por todos aquellos Que nos piden Que intercedamos Por su salud física Y espiritual Por todos aquellos Que se sienten En este momento Desesperanzados En soledad Tristes Agobiados Por las necesidades Propias de este tiempo Para que el Señor Que es fuente De todo consuelo Les socorra En cada una De sus necesidades Y clamores Pedimos a María De la Merced Por la liberación De todos los privados De libertad De manera especial Aquellos que A través de De vicios Situaciones Difíciles En este mundo Perden la alegría El gozo De la fe Y la entrega Al Señor Roguemos Al Señor Ayúdenos Padre A que en todo momento Aceptemos Tu providencia Y así Comprendamos Que tú No haces Distinción De tus hijos Más bien Nos amas A todos Por igual Sin mirar Nuestras faltas Por el Jesucristo Nuestro Señor Amén Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es vino y pan Y es mi trabajo Y es mi trabajo Es mi corazón Y es mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Es mi corazón Es mi corazón Y es mi alma Es mi corazón Es mi corazón Es mi corazón Toma Toma mi vida Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Oren hermanos Para que este Sacrificio mío Y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la avanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Acepta Señor Los dones Que te presentamos A fin de que Por medio De esta Eucaristía Podamos obtener La gracia De la redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con los Espíritus Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Darte gracias Y bendecirte Dios Santo Y fuerte Porque dirige Con sabiduría Los destinos Del mundo Y cuidas Con amor De cada uno De los hombres Tú nos Invitas A escuchar Tu palabra Que nos reúne En un solo cuerpo Y a mantenernos Siempre firmes En el seguimiento De tu Hijo Porque solo Él es el camino Que nos conduce Hacia ti Dios invisible La verdad Que nos hace libres La vida Que nos colma De alegría Por eso Por eso Padre Porque tu amor Es grande Para con nosotros Te damos gracias Por medio De Jesús Tu Hijo Amado Y unimos Nuestras voces A la de los ángeles Para cantar Y proclamar Tu gloria Diciendo Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Osana, osana En las alturas Osana, osana En las alturas Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana, osana En las alturas Osana, osana En las alturas Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Te glorificamos Padre santo Porque está siempre Con nosotros En el camino De la vida Sobre todo Cuando Cristo Tu Hijo Nos congrega Para el banquete Pascual de su amor Como hizo en otro tiempo O los discípulos De Emaús Él nos explica Las escrituras Y parte Para nosotros El pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Envíe su Espíritu Sobre este pan Y este vino De manera que sea Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El mismo La víspera de su pasión Mientras estaba A la mesa Con sus discípulos Tomó pan Dando gracias Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno de vino Te doy Gracias Con la plegaria De bendición Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tome Y beba Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Cristo se entregó Por nosotros Por tu cruz Y resurrección Nos ha salvado Señor Por eso Padre de bondad Celebramos ahora El memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos La obra De tu amor Cristo tu hijo A través del sufrimiento Y de la muerte En cruz Ha resucitado A la vida nueva Y ha sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre El camino Hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros El espíritu de amor El espíritu De tu hijo Fortalécenos A cuantos Nos disponemos A recibir El cuerpo Y la sangre De tu hijo Y haz Que unidos Al Papa Francisco A nuestro obispo Mario Moronta Seamos uno En la fe Y en el amor Danos Entrañas De misericordia Ante toda miseria humana Inspíranos el gesto Y la palabra oportuna Frente al hermano Solo Y desamparado Ayúdanos A mostrarnos disponibles Ante quien se siente Explotado Y deprimido E tu iglesia Señor Sea un recinto De verdad Y de amor De libertad De justicia Y de paz Para que todos Se encuentren en ella Un motivo Para seguir Esperando Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron En la paz De Cristo Estefen Jarni César Renato Laguado Barrera Jorge Guerrero Kelly Peñalosa Carlos Alexander Duarte Sánchez María Antonia Guerrero Gabriel Solano Prada Fernando Lopera Y por todos Aquellos Que recordamos En esta celebración Que nos Fundamentaron En la fe Y en la esperanza Almítelos a contemplar La luz De tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recibenos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud De la plenitud Eterna De tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Y Madre Nuestra De Jerusalén San José Su castísimo Esposo Los apóstoles San Miguel Arcángel Santa Rita De Casia Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor Nuestro Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Antes de participar En el banquete De la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo De unión fraterna Oremos juntos Como el Señor Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos Mientras esperamos La gloriosa venida Y con tu espíritu Como hijos de Dios Intercambiamos ahora Un signo De comunión Fraterna Cordero de Dios Que quitas Que quitas el pecado Del mundo De mi piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Dichosos los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor De Jesucristo Justo de nuestra alma Para la vida eterna Amén 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 Toma mi corazón Transformalo Toma mi pobre vida Te la doy Hazme según tu imagen Alfarero creador Toma mi corazón Transformalo Toma mi corazón Transformalo Toma mi pobre vida Te la doy Hazme según tu imagen Alfarero creador Toma mi corazón Transformalo Cristo 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 Toma mi corazón Transformalo Cristo Cristo Toma mi corazón Transformalo Toma mi corazón Transformalo Transformalo Toma mi corazón Transformalo Toma mi corazón Transformalo Toma mi pobre vida, te la doy Hazme según tu imagen, alfarero creador Toma mi corazón, transformalo Toma mi corazón, transformalo Toma mi pobre vida, te la doy Hazme según tu imagen, alfarero creador Toma mi corazón, transformalo Cristo, Cristo Toma mi corazón, transformalo Cristo, Cristo Toma mi corazón, transformalo Toma mi corazón, transformalo Toma mi corazón, transformalo En ti Tu promulgas, Señor, tu precepto Para que se observen con exactitud Que mi conducta se ajuste siempre Al cumplimiento de tu voluntad Oremos Concede siempre tu ayuda, Señor A quienes has alimentado con la Eucaristía A fin de que la gracia recibida en este sacramento Transforme continuamente nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bendecimos a Dios nuevamente por esta oportunidad Que nos regala de compartir la Eucaristía Desde esta Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Pedimos la fortaleza Para todos aquellos que nos han pedido que oremos Por sus familiares difuntos, de manera especial Por quienes están en este momento Ofreciendo su oración y plegaria por María Antonia Guerrero Y por todos aquellos que siguen también encomendando sus necesidades A ese Dios providente, a ese Dios amoroso y misericordioso Que nos dará cada uno lo que corresponde De acuerdo a nuestras tareas y trabajos El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descenda sobre cada uno de ustedes Y les acompaña ahora y siempre Nuestra Eucaristía ha culminado Pueden ir en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén